abc de poder ir haciendo más vale poder atacar atacar poder ir hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recuerda que mi nombre es leifer méndez hoy tenemos preguntas fulminantes cosas bastante raras que pasan en javascript estos son preguntas que me han hecho en entrevistas de trabajo y algunas otras las he recopilado de experiencias de compañeros de colegas y de ustedes mismos así que vamos a comenzar por la primera vamos a hacer una simple igualdad igualdad muy fácil muy sencilla que seguramente hacemos todos los días y quiero que tienes tres segundos tres segundos para que me dejes en los comentarios cuál crees que va a ser la respuesta de esto no se vale hacer trampa dime si esto va a ser tú dime si esto va a ser false así que 3 2 1 déjame hablarte de coder house y que es coder house coder house es una plataforma que te ofrece a ti la oportunidad de capacitarte de manera en línea totalmente online hay unas secciones de carreras en las cuales vemos los más importantes carreras de la industria haití como es el diseño de iuix todo lo que es la experiencia con el usuario la interacción con el usuario para que tu aplicación para que tu mvp sea bastante atractivo además de esto que es una aplicación sin una promoción aprende sobre marketing digital a cómo promocionar y todos los trucos que esta industria enseña todo esto acompañado del desarrollo de la aplicación en sí vas a aprender sobre el desarrollo de front-end sobre desarrollo de back-end hacer un full stack developer si tú quieres tomando todos los cursos de la carrera de desarrollo de programación acompañados de los mejores profesionales y aprendiendo en conjunto con la comunidad ya que con el house te ofrece retos te ofrece canales privados te ofrece un foro para que tú puedas aprender en conjunto con tus compañeros además de todo ello vas a tener un certificado para que puedas compartir en tu cv en tu perfil recuerda que en la industria del desarrollo de software es una de las industrias más demandadas hasta el momento y si tú quieres un descuento abajo en la descripción conseguirás un link en el cual puedes acceder y unirte a la familia de code house pues muy bien vamos a ello que lo que está pasando aquí vamos a ejecutar este código vamos a probar que es el resultado que nos va a dar esto y nos conseguimos con un false porque esta igualdad no es correcta está trucado mino mi javascript la verdad es que no lo que está pasando aquí internamente es que javascript cuando hace el uso del doble igualdad o la igualdad simple está intentando comparar cuál es la referencia que 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 referencia de este objeto es igual no su valor esto para verlo un poco más en contexto imaginemos que ahora no tenemos un objeto sino que simplemente tenemos ahora como si fuera un array y también me está dando un falso es el equivalente a que tú escribas nuevo instanciamiento de un array esto te va a dar false porque porque estás haciendo un instanciamiento estás haciendo un new una nueva referencia de un objeto que se consigue en una posición de la memoria de tu equipo y él está intentando es comparar eso si ese es instanciamiento si esa referencia es exactamente la misma no si los valores que contiene son iguales si tú quisieras comparar los valores pues esto fácilmente sería hacerlo como lo que sería una serialización hacer un jason punto string y file ahí si colocamos el objeto y ahí si nos va a dar un tru porque ahí si está comparando exactamente esos string que te pareció esto vamos a subir un poco el nivel y vamos ahora con otra cosa bastante interesante tengo el resultado de esta igualdad y vamos a declarar una es más decir leifer eso obviamente va a dar un false porque no hay manera de que esto pueda ser true y si efectivamente aquí hay un false pero ahora la pregunta es crees que hay posibilidad de que existe una manera para que este resultado de true cuando la igualdad se se deje exactamente como la tenemos mejor dicho hay manera de que esto de true deja ahí los comentarios 3 2 1 la respuesta es que si incluso hay diferentes maneras algunas más tramposas que otras pero las más limpias pueden ser lo siguiente basado en la misma en la misma referencia de la igualdad débil que expliqué hace rato si cuando se hace una igualdad débil lo que javascript está haciendo es comparando sus datos o valores primitivos existen unos valores primitivos unos tipos primitivos en javascript como el booleano como el null como el on define como el number como el símbolo como el beat in sí que son datos datos primitivos y cuando él hace esta doble igualdad internamente está comparando pues se están disparando ciertos métodos uno de esos métodos es un método tu punto string que algunas veces seguramente lo habrás visto como que cuando tenemos cuando tenemos algo como tenemos un objeto tenemos una variable le hacemos el punto tu string para convertirlo en un string literalmente tenemos otro como es el value of para obtener el valor de algo bueno basado en eso que son funciones que ya están aquí internamente que se ejecutan cuando se hace la igualdad débil la igual igual dos iguales podemos obtener un truco como lo hacemos declaramos en lugar de dejar esto como un número declaramos un objeto ok vale en este objeto vamos a declarar una variable interna que viva dentro de ese scope y le vamos a asignar el número uno luego de eso vamos a declarar una función que se llame tu string la cual le vamos a decir ok esto va a ser una función que va a retornar a el scope que tengo internamente y le sumó uno algún contador en el momento en el que yo guardo esto y ejecutó tenemos un truco porque tenemos un truco está está aquí bastante what explota la cabeza lo que está pasando es que él llega y compara el primer valor esto exactamente es algo así como que él internamente estuviera haciendo esto tu string vale en el momento que extrae esto te devuelve el valor que hay que va a ser igual a uno y luego aumenta ese valor quiere decir que la segunda vez que también se está ejecutando ese tu string ya vale dos y así sucesivamente e incluso tú puedes llevar esto a otro límite concatenando esto va a ser igual a cuatro y esto te va a decir que también es true entonces parte bastante curiosa de este ejercicio vamos a subir un poco el nivel con otro ejercicio tiene un apartado de truco e incluso quisiera que si alguno de ustedes ha hecho este ejercicio me lo deje saber abajo en los comentarios y me comparta la solución porque me está rompiendo la cabeza estos días quiero que se fijen en la función es una función que se llama spice y fibro se podría llamar lo que quieran el espaciador espaciador y la idea es que esta función perdón aquí y la idea es que esta función basado en las palabras que yo le meta aquí a veces de poder ir y haciendo más vale poder atacar atacan poder ir colocando una serie de su propio llamado recursivo en este caso la idea es que esta función me retorne un valor como el siguiente y quiero que nos tomemos unos segundos incluso dale pausa para que tú me digas ojo y esto esto puede seguir aquí aumentando exponencialmente si ya no 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 hay definido un no hay definido una cantidad de llamados de su recursividad quiero que se tome es un segundo un tiempo con la pausa comenta me dice leífer me estoy rompiendo la cabeza no sé cómo hacer esto pero quiero que el resultado sea el siguiente vamos a ello porque esto es una locura vamos a empezar por por lo siguiente porque la tengo aquí copiada que te digo que me partí la cabeza estos días vamos a cambiar el nombre de esta función vale es la misma función y que tenemos aquí vale lo que tenemos aquí función normal que se le puede llamar de cualquier manera tenemos su string los datos que están entrando estos datos están entrando por aquí hay un valor x que fue la manera que yo conseguí no es la más limpia pero bueno hay un x y es lo que dice vale voy a ver si x está definida dentro del scope de donde se está ejecutando esto si x es igual a un define quiere decir que x no está definida por lo cual le va a agregar ahora un valor a esta x y un valor que va a estar dentro de una raid básicamente inicia una raid con un valor el primer valor que está entrando en este en este momento pues éste va a ser lorem entra aquí que va a quedar como dentro de una raid vale y si no si esta variable ya está definida es porque previamente ya existe un valor en dentro de ser y lo que hace es que va a concatenar lo que está en ese array con el nuevo el nuevo la nueva palabra en pocas palabras esto es como que está haciendo lorem y luego está concatenando concatenando con y su lorem ipsum vale está haciendo esto entonces internamente pues ahora tenemos una raíz con con dos valores un valor lorem un valor ipsum tenemos esto dentro de ese reino como string vale y estamos retornando a ella misma no estamos retorno es una función recursiva porque una función que se retorna a ella misma y se puede llamar a ella misma bueno en este caso la estamos retornando no la estamos llamando porque claro yo aquí necesito que esto se llame x cantidad de veces entonces necesito ir almacenando los valores que ella tiene sé que hay algo por ahí que se puede hacer con closure y demás y voy a ver si me tomo el tiempo para para dar otra otra implementación de esta funcionalidad pero si tenemos esto aquí esto no va a funcionar nosotros vemos esto e incluso aquí me va a decir qué me está saliendo una cosa bien raro quiero que lo miren me está diciendo esa salida que tú tienes ahí es una salida de la propia función o sea me está volviendo string la declaración de la función bastante curioso eso no cuál es la diferencia entre esto y entre esto la diferencia es la siguiente la diferencia es que en la segunda apartado en el que tiene el símbolo es el símbolo este de como de una apóstrofe invertido no el de el de temple string me está devolviendo su representación en un string mientras que la que está arriba me está devolviendo simplemente internamente lo que es es una función una función con el nombre espaciador y aquí viene parte del truco si yo ahora voy a decirle a este espaciador que internamente el tipo saint board porque internamente todas estas funciones tienen lo que es un apartado de de datos primitivos que era lo que estábamos hablando yo le digo que cuando se llame a su dato primitivo quiero que esto haga una serie de cosas número uno vamos a almacenar aquí temporalmente los valores que nosotros tenemos en x que son todo la raíz le voy a decir a este array que por favor todos estos valores me los transforme en un string literalmente aquí en esta función yo estoy haciendo esto estoy colocándole el símbolo del guión una vez que yo tengo eso le voy a decir a x que va a ser igual a un define porque es como limpiar lo que ya está arriba y luego simplemente voy a retornar lo que tengo en tmp si yo guardo esto y ejecutó nuevamente está este script ejecutó vamos a obtener dos resultados diferentes el de abajo el output de abajo me está devolviendo un string un string y el de arriba me está devolviendo la función la referencia a la función por eso digo que tiene un poco de truco porque técnicamente los requerimientos del ejercicio eran que vale tienes una función que va a ser recursiva x cantidad en cantidad de veces porque aquí tú puedes ir haciendo cosas tienes x cantidad de veces incluso puede decir a b c d y aquí poder seguir con esto y seguir y seguir y seguir y vamos a obtener este resultado así que el primer el primer requerimiento era la recursiva y recursividad en cantidad de veces pero que se pudiera también obtener del mismo de la misma función el resultado de la concatenación de esas posibles entradas me vas a decir leifer pero eso nunca en la vida lo voy a usar yo en un ejercicio la verdad es que nunca en la vida lo vas a usar y si se usa esto va a ser una locura eso mejor cámbialo pero esto simplemente entiendo yo que es una manera para que las personas que nos están haciendo esas pruebas de ingresos de acceso a los trabajos poder certificar de alguna manera si tú sabes internamente qué está pasando cuando se hacen ciertas cosas por ejemplo en este punto están evaluando se si tú tienes conocimiento de cómo hacer una recursividad de cómo retornar una propia función sin que se ejecute porque estamos retornando su referencia no 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 su ejecución no estamos haciendo esto por otro lado también se está evaluando de que si tú controlas o si tú tienes conocimiento de cuáles son las diferentes funciones o básicamente qué pasa cuando se implementa el resultado en un string o cuando se implementa haciendo referencia a su propia a su propia función cruda en este caso cuando nosotros utilizamos del template string se están disparando lo que son las funciones primitivas las cuales tú puedes suscribir sobre escribir de alguna manera para tu conveniencia no esto repito una vez más esto no es porque lo vas a usar en producción es una locura usarlo en producción pero te demuestra que puedes y controlas que está pasando debajo del capó en javascript ya vas crees una cosa de locos es un mundo bastante increíble para algunas personas que vienen de lenguajes un poco más tipados donde no se pueden hacer este tipo de cosas tal vez lo odien pero bueno es el mundo de javascript es en el que nosotros estamos espero que les haya gustado este ejercicio déjame saber en los comentarios qué tal este tipo de cosas la verdad que que dos de ellas si las si las tuve presente en una en una encuesta en una en una postulación de trabajo y la última fue gracias a un compañero que me la compartió y aún estoy esperando saber cuál es la mejor respuesta nos vemos y hasta la próxima feliz navidad chau chau